Hoy chicos, vamos a hacer la historia de que el Grinch quiere arruinar nuestra Navidad Es un obi, típico obi con pelea al final, así que venga, vamos allá Bien, bien, chill, chill, chill Vale, esto es chungo, eh, Ares, así que tienes que estar ahí a tope Es Nochebuena, un pequeño pueblo llamado Chambile Chambile Los aldeanos se están preparando para celebrar Mírame corriendo, Ares Que te pego, que te pego Mírame corriendo Que te pego, que te pego, vete, vete Mírame, Ares Hola, ya estoy arriba ¿Tienes cadera? Ahora es el momento de comenzar nuestra celebración Como siempre, ayudarme a poner las decoraciones del árbol Decoración, 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 decoración Yo ya estoy poniendo decoración Si no la ponemos nos morimos, eh, Ares Vale Me quedé atrapado Lo he puesto Darwin Eh, si no colocas decoraciones te mueres, eh Y nos morimos todos Que me quedé atrapado Pues salte Mi mal, que menos decoraciones coloca se va, Ares Todo hecho Gracias chicos por ayudar Y ya Aún no hemos terminado Ahora es el momento de encender las luces Bueno, se colocaron todos, vale Eh, tienes razón Vamos a contar atrás desde tres Tres Dos Dos Un Y Weee Soy la estrella Soy la estrella Weepa, 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 weepa Wee Wait, 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 wait Wait me, bro Wait me Esto es tan bonito Loser I'm gonna kill you Estamos en el espíritu navideño Es hora de nuestra fiesta de chocolate caliente Esto va a ser la mejor navidad Bien Run eats killer Matazo a Ay, mi mal bicho Murciélago Y otra cosa más que no se Es Justo al otro lado del pueblo En la cima de una montaña Está la que te engaña Es el malo señor Grinch Tú eres el Te pareces al Grinch, ¿no? Ares un poquito Ahora que te veo así Parado Sí, sí, mira, mira Odio esta época del año Todo el mundo está Felices Este año No les voy a dejar celebrar Voy a robar La navidad Muajajajaja Oh, no It's Grinch What? Vamos a comer pollo Es una gran idea De todos los reneos ¿Qué color deberíamos elegir? O sea, tomar Chocolate Rojo No Verde, verde No Me quedé como el tonto Que elige el rojo Vamos a trineo Vamos, chicos Vamos para adelante Ares, píllalas adelante Bien Ares, siéntate Que te mueres Chocolate calentito To 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 Chocler 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 Aquí vamos Lo dices tú Conquer Esto es lo típico Que se hace en trineo ¿Sabéis, chicos? Tiraros al bosque Desde una montaña Por una rampa Chicos, despiertes ¿Están todos bien? No, normalmente Mantente fuera Grinch Solamente Vale O sea, que solo puede entrar el grill Tenemos que pasar Loser Y es lo que os pon Lo es Deberíamos subir Ningún otro humano Es el Grinch Haya entrado en su lugar Bien Vamos a ser los primeros ¡Vamos! Cadena, cadena Cadena Marena Que fácil Esto es increíble La nieve está cayendo Por la cueva Desde una grieta En el techo Y se va a ir llenando Rápido, escalemos Que no nos entierren Como te caigas Mueres, Ares Es que es Un poco absurdo Concentración máxima Concentración máxima Concentración Concentramiento Hay un pago que no la quiere contar Ya Vale Concentramiento Concentramiento Nada Se debe de usar concentración Ahí, chicos ¡El primero! ¡El segundo! El segundo siempre es mejor Que el primero Porque el segundo es humilde ¡Wow! Look at the place Mira el lugar Eh, da miedo Pero está guay Rim, pim, 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 pim , pim, 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 nosotros Chicos Escucho pasos Vamos a escondernos, Ares Vamos a escondernos Vamos a escondernos Yo estoy condenado Diez, nueve, ocho, uno Grinch, kill me Lo empujó Please no, Grinch Le está diciendo que no, por favor, al Grinch el pavo ¿Es un notas este pavo? Que flipas, eh Le tiene miedo al Grinch, en realidad ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres café o esto? Hi, hi, hi Aquí estoy, todo triste Cuando la Navidad llega a mí No, cuando Chimebile están celebrando Sus vacaciones Y que cuando estén durmiendo esta noche Voy a desfrazarme de Santa Santa Claus Este pavo que habla chino, mandarín Cuando se despierten estarán tristes de haber perdido todos sus regalos Oh my god Oh my god ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién está en el cerrar? En el armario, se refiere ¿Quién está en el cerrar? Nos han pillado Estad calmados y dejadme hablar No, Grinch is here, no El pavo este se lo toma realmente en serio Hi, Mr. Grinch Nos hemos perdido en el bosque Y hemos venido aquí por calor Lo sentimos Nos íbamos ahora mismo Por favor Eh, no tan rápido Vosotros, chicos Escucharon mi plan para robar la Navidad Eh, se lo diréis a todo el mundo Chicos Corred Bueno, corran A la bestia, wey Uh, ¿Dónde corremos? ¿Dónde corremos, Ares? ¿Qué pasa? Que está el Grinch No, ¿Dónde vamos, Ares? Ah, que está aquí El killer Hay que sobrevivir o qué No, loco, no No, loco, no Ares, el chocolate te recupera, eh Realmente, o sea Yo lo decía de bromas Pero es verdad, te recupera, eh Ya, ya Va, toma, toma chocolate Toma chocolate Esa es la próxima de regeneración Ah, vosotros, niños Sois demasiado rápidos para mí Voy Haré un trato con ustedes Oye, Ares Si me prometéis que no se lo diréis a nadie Mi plan Y te dejaré ir Claro, Mr. Grinch Eh, no me has escuchado nada Vámono Vámono Ahora se lo van a juntar a todos Sí, yo voy a mimir Yo voy a mimir mientras Yo la azul esta Que está guapo, este color Bien, chicos Vamos a trabajar en una trampa Para atrapar al Grinch Cuando venga a robar nuestros regalos Yo no quiero trabajar en una trampa Yo quiero dormir Yo estoy durmiendo No quiero tomando chocolate Ares duerme así Duerme así Y hago Santa Es hora de robar la Navidad Noob Noob Se está llamando Noob Eh, levantaos Hemos atrapado algo No queréis estar en la lista de los niños bonos Hola, Santa Lo sentimos Pero Realmente buscábamos conocerte Es mejor que me saquéis de aquí Y os vayáis de vuelta a dormir Si queréis vuestros regalos Ok, Santa Vamos de nuevo a la cama Lo sentimos Y el Grinch robó todos sus regalos Ay, mi madre el bicho Aquí no hay ningún regalo también Eh, ¿dónde los puedo haber dejado? No sé Pero Eh, mira ese rastro de regalos Son míos Son míos Hola Son míos Ares, ¿qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición va el huerpo? ¿Yo no caigo? Vale, no he caído, chaval Vamos dentro Bueno, chicos He muerto Ares ha muerto, chicos Es un poco Noob Oh, aquí está el Grinch La pelea final No, Ares, aquí es Sí Vale, vale, vamos Yo, God Mira todos esos regalos ahí Yo, ¿por qué no hablo nunca? I win a loser He ganado Bueno, chicos La gente O sea, los random de Roblox No os fíéis de ellos Los niños pequeños Que se creen Mejores que nosotros Ha robado nuestros regalos Y no creemos que seas el Santa Real Este pavo Hace poco estaba diciendo No kill me Please, Grinch No soy santa Le estaba pidiendo por favor al Grinch Que no lo matase Para que se imaginéis un poco Soy el Grinch Y no os voy a dejar Vuestros regalos A menos que me derrotéis Bien, bien Vale Este es el típico boss Sabes O sea, nada No hay problema Yo creo Vale Este típico boss Tienes que subirte aquí Este pavo Sigue hablando Vale, lo matamos fácil Yo creo Uy, corre, corre, corre No le pegues Cúrate, cúrate Que no, que le tengo que pegar Me curaré luego Y ahí está Ya derrotamos al boss Y... Boss derrotado Bien Hemos ganado No Le hemos derrotado Lo hicimos chicos Hemos parado al Grinch Por robarnos los regalos de Navidad La Navidad se trata de los regalos Y los regalos no son nada Si la Navidad no sé qué Bueno, no se importa la historia Queremos acabar ¿Qué pasa al final con los regalos? Y con la peña de este pueblo Así que quería invitarte al Grinch A pasar la Navidad con nosotros Quizás no le gustó la Navidad No invites al Grinch Invitar al Grinch Invitamos al Grinch Invitamos al Grinch A pasar la Navidad con nosotros Pobriño Aquí estamos chicos Solo hemos sobrevivido estos dos Vosotros niños Habéis sido muy amables Por dejar al Grinch Celebrar con vosotros Las Navidades Incluso si él ha hecho cosas malas Todo el mundo Merece una segunda oportunidad Estoy haciendo la voz De Papá Noel ¿Sabéis? Por vuestra amabilidad Vosotros todos Estáis en la lista de niños buenos Disfrutad vuestros regalos ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos De escapes y historias Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú! ¡Suscríbete al canal!